En pocos minutos, diría yo, en una hora, vamos a ver todos el discurso que va a pronunciar Mario Vargas Llosa, tenemos que decirlo, la cultura por delante, en su ingreso a la Academia Francesa. ¡Exitosa por el mundo! Hola Miguel Ángel, buenos días. Pedro, muy buenos días, amigos de Exitosa y de toda la patria. El globo, el aerostático chino, no solamente uno, sino varios, por diversas partes del mundo, pues sigue generando comentarios, ya haré los míos en mi columna habitual, en el montonero, sobre la naturaleza jurídica de este tipo de artefactos. Bueno, ha sido también objeto del llamado de atención por parte del presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, en su discurso del Estado de la Unión, este clásico discurso que pronuncia siempre el jefe de Estado de la nación más hegemónica del planeta. Lo cierto es que hay que mirar cuánto puede haber de libertad de navegación internacional y lo otro, lo más importante, el cuidado, el privilegio del principio de soberanía, así como en el mar también pasa en el espacio aéreo. Y entonces hay límites, Pedro, que deben conservar y respetar los países del mundo, de lo contrario, entonces el sistema internacional y el espacio estaría en verdad atomizado de artefactos, de todo tipo de objetos voladores. Y eso no es así en la dinámica internacional. Sigue causando estupor, lo decíamos ayer también, el asunto del terremoto en Turquía y en Siria y hoy ya estamos viendo un efecto, además de las desgracias producidas materialmente y por supuesto las vidas humanas, que es lo más importante, los desplazamientos. El desplazamiento, es decir, la movilización interna dentro del país de un punto a otro por los escombros en los que ha quedado algunas ciudades de Turquía, obedece y llama a la atención internacional, que es muy importante que se fije ahora en este tipo de desplazamiento social que evidentemente trastoca toda la vida interna de los propios turcos. Y finalmente, pues en pocos minutos diría yo, en una hora, vamos a ver todos el discurso que va a pronunciar Mario Vargas Llosa, tenemos que decirle, la cultura por delante, en su ingreso a la academia francesa, esta academia notable, emblemática de la cultura, de la ciencia, del intelecto francés, donde una vez más, yo diría el segundo peruano más universal, el primero Javier Pérez de Cuellas, no lo olvidemos. Y ahora Vargas Llosa, en ese ingreso, con el discurso que vamos a escuchar todos, evidentemente es el éxtasis de la cultura peruana, tenemos que revivarlo. Vargas Llosa, un personaje importante en la historia nacional, con una presencia política en el pasado, pero tenemos que advertir que se trata, sin duda alguna, del peruano que ha calado más en la intelectualidad planetaria, como premio Nobel de literatura en el año 2010, y ahora, en esta etapa, se mide su vida, pero bastante lúcido, su ingreso a esta academia con ritos medievales, con ritos de esos procesos que corresponden al medioevo, pero que hoy cobran vida con estos rituales propios de la cultura francesa, por algo es Francia y París, sobre todo, la ciudad luz, la ciudad del intelecto del planeta. Estemos todos atentos a este importante acontecimiento que llega en el corolario, pero todavía bastante brilloso, de la vida de Mario Vargas Llosa. Gracias, muy buenos días con todos ustedes. Gracias, Miguel Ángel Rodríguez Maquill, por esta información internacional compartida.